Muy buenas gente de youtube, espero que estén muy bien y sean bienvenidos, yo soy Tresliut y hoy les vengo a mostrar como desbloquear el trofeo falta de respeto en Mortal Kombat 11 De acuerdo, primero vamos a abrir el menú de opciones y nos vamos a ir a rondas para ganar, la cambiamos a una, le damos a aceptar y ahora nos vamos a la sección de personalizar, una vez hecho eso le damos a personajes y esperamos a que cargue y listo De acuerdo, vamos a ir al personaje de Deborah, una vez escogido, si no han cambiado el personaje por defecto que les aparece de Deborah, les tiene que salir así, de la siguiente manera Una vez hecho eso, presionamos X y nos vamos al apartado de habilidades, le vamos a quitar todas las habilidades que tiene Deborah por defecto y vamos a escoger la última La última es la importante y la que nos interesa por ahora, una vez hecho eso, nos salimos otra vez, esta vez vamos a irnos al apartado de peleas y vamos a hacer una pelea local, pero esta vez contra la computadora Una vez que nos cargue, nosotros vamos a escoger a Deborah, porque es la que nos interesa y ya después nosotros escogemos nuestro rival Y una vez hecho eso, vamos a ponerle una dificultad más fácil para que nos facilite un poco esto y la arena en la que queramos, pero voy a cortar la pelea hasta un punto de interés De acuerdo, una vez hecho eso, ahora tenemos que pelear contra él y ahora nosotros tenemos que tener una vida mínima, bastante baja para que él nos dé los golpes finales y poderle matar con la habilidad especial Que sería la mosca esta rara y ahora sí poderle matar, pero también hay que dejar al rival bastante tocado o mejor dicho bastante herido para poderle matar más fácil No importa como lo maten, solo que sin un fatality porque así no les va a dar el trofeo Una vez hecho eso, ya les tiene que saltar el trofeo del logro desbloqueado Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado, recuerden dejarme un like y suscribirse Hasta luego